¡Que alguien me ayude! ¡Henando! ¡Estás enferma! Señora, señora, yo no sé quién es usted, pero por favor, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. ¿Ustedes? Yo, yo, yo me llamo Guillermo del Castillo. Sáqueme de aquí, por favor. ¿Quién es tú? ¿Quién? ¿Yo qué? Tú eres quien va a destruir a mi Jesús.